Muy justo reclamó los profesores de la Universidad Nacional y de las demás universidades contra la reforma pensional, porque les ataca muchos años de estudios y trabajos y porque atenta contra la calidad de la educación de la juventud colombiana. Advertencia Jorge Enrique Robledo. Y un fuerte reclamo justísimo de los profesores de la Universidad Nacional y de otras universidades en contra de la reforma pensional, porque les van a envilecer las pensiones a los profesores universitarios. Y esto no solo es un golpe a la clase media, a gente que ha estudiado y trabajado toda la vida duro para llegar a la situación en la que están, sino que además es un atentado contra la educación, porque si a los profesores les siguen rebajando sus ingresos, les siguen pagando mal y cada vez peor, pues nadie va a querer trabajar de profesor. Y entonces no se va a lograr la calidad que necesitamos que tenga la docencia toda, pero particularmente la universitaria. En esto, mis queridos jóvenes, hay que ser solidarios con los profesores, porque es que es la educación de ustedes la que está en cuenta.